Me atrapa el epsomio, ya no puedo dormir No, no, me sigue la culpa, mas no quiero mentir Yeah, yeah, toda la mañana, tirado en la cama Hoy te estés sin ganas, tú no has llamado a mi nada Cuantos días perdidos, dedicados a pensarte Cuantas pus y sueltas que llegaron a mi after y yo Todo oído y roto, pensando en ir a buscarte No me queda de otra que aceptar que ya no marque Shorty llama que no puedo más, suena la guitarra y va Y fumo hasta más no pensar, lejos verte me hace mal Me hace mal, me hace sentir que estoy roto En el party fumo hierba pa' ponerme loco Yo me muero si la veo que baila con otro Mis maleantes que me ubican y lo hacen pronto Te hace mal, saber que no, quiere saber de mí Y ya no hay más, y se acabó Así que, cierro bien la puerta, amor De tanto fuego y ya no siento calor Y bátame, aunque no puedo dormir De tantas noches que no puedo pararlo Sí, yo sé Cuando puedo encontrarte Llámame Debería de buscarte Puede ser A mí me desaparte Pero no No se ve a ti, ¿ves? Shorty llama que no puedo más Suena la guitarra y va Y fumo hasta más no pensar Tu oferta me hace mal Me hace mal Me hace sentir que estoy roto En el party fumo hierba pa' ponerme loco Tra la 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 la